Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Tiene una cara bonita, cuando me mira se excita Viste una suela cortita, camisa bien ajustada La vez color caramelo, se juega el dedo en el pelo Combina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo en cara viva, sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas en control Te amo como un niño, cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Ya he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta Vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien Amarte bien Amarte bien Bien, 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 bien Yo quiero amarte bien Yo solo quiero amarte bien Amarte bien Yo solo quiero amarte bien Amarte bien Amarte bien Amarte bien, 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 bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Tiene una cara bonita, cuando me mira se excita, viste una suela cortita, camisa bien ajustada, labios color caramelo, se juega el dedo en el pelo, comina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Te amo en carrera viva, sin medida y sin dolor, te amo como a nadie en esta vida, te amo yo. Te amo cuando callas y me besas en control, te amo como un niño, cuando tiene una ilusión. Amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, me he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte, y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez. Amarte bien, amarte bien, amarte bien, amarte bien, 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 bien. Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien, amarte bien, yo solo quiero amarte bien.